Ya llegó, morita está aquí, con un nuevo videíto para ti Ya llegó, morita está aquí, ven y siéntate que nos vamos a divertir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Qué rico, qué rico están mis frutas, mi mami Lion me ha dejado que coma estas frutas de aquí Para que crezca sana y fuerte, pero ya se fue, se fue a hacer sus cosas, siempre se va, no sé a dónde Mamá Lion vuelve por favor, ya me dejó de tonterías El día está muy aburrido, no hay nadie Timo no sé dónde está, me fui a su casa y que su papá me dijo que se había ido a jugar no sé qué Y no está, Benny tampoco está en su casa, yo no sé dónde están todos, yo estoy muy aburrida Ala, ala, explotó ahí, vieron chicos, explotó ese árbol Ay no quiero ir ahí, me da miedo ¿Qué es eso? Ay, ¿qué está pasando? Cosas extrañas en el pueblo mermelada ¿Ustedes qué creen que sea? No sé, no sé, no sé, no sé qué creo, no sé Pero ven, mira, si Benny no está Si Timo no está Vamos a ver, Ale, no, lo que nos queda, la sobra Ay no, mentira Vamos, oigan chicos, ya que estamos por aquí, vamos a ir Mientras tanto vamos por Ale Yo quería preguntarles a ustedes si es que les gustó la canción de mi intro A mí me gustó mucho, la verdad Si les gustó, dejen su like en este video Vamos por Ale ¡Ale! Oye, espé Ale 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 ¡Abreme! Ale, ¿qué está haciendo? Ale, chicos ¡Ah! 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 ¡Hola, Bureta! ¿Cómo estás? Pero, ¿de dónde saliste? Te estaba persiguiendo, tontita ¿Cómo? ¿Qué? ¿No me viste en serio? Tú eras el de las explosiones, Ale ¡Ah, no! Ese no fui yo, perdón ¿Y quién estaba? ¡Ale! ¡No! ¡Tu casa, Ale! ¡Ale, tu casa! ¡Ale, Ale! Ale Bueno Eso se llama ser tonto y al siguiente nivel ¿Te has dado cuenta, Ale, que era tu casa? ¿A quién le rompiste fue tú? ¡Ayúdame! Mira, mira, ayúdame a construir ¿Qué te voy a construir? Dame un bloque, dame un bloque A ver Ahí está Te ayudo Mira, mira Vamos a dejarlo súper bonito Dame, dame tus bloques de tierra Dame tus bloques de tierra Mira ¿Pero qué te quedas? Dame tus bloques de tierra No, mira, Pati Es que solamente tengo esto A ver Vamos a ver Y esto Y esto Vamos a ver Vamos a improvisar Mira ¿Sabes que no tengo? ¿Qué vamos a hacer? El amor de ella Miren, dejamos Ay, no, eso se cayó O sea, eso iba a decir Qué bien que fuera triste Nada es triste cuando es como ahorita Mira aquí Señor banco, denme dinero para recuperar mi casa Mira, Ale Ya te arreglé tu entrada Mira, la ponemos esto aquí Y ya está Bonito, ¿ves? Ahora tu entrada es otra cosa Ay, no, qué asco Ay, no, qué asco Papá Oye Sí es cierto Eso es lo que te iba a decir ahorita ¿Qué es esto? No sé Llegué a tu casa y estaba esto Hay agua Yo quiero tomar Espera No, espérate No tomes No tomes agua cochina Imagínate que te hemos orinado ahí Ale Que dejes de tomar eso Pero Ay, no, ya la voto Ya la voto Casi me vomito, ¿verdad? Qué buenos efectos, Ale Qué buenos efectos No puedo creerlo No sé Empezaste a agotar como que Agua por los ojos O sea, como que yo vomito Y me sale por los ojos el vomito Ok ¿Me das otra? ¿Qué? ¿Quieres subir o no? No No sé Se ve peligroso Mira, mira Mira, chicos Ustedes Ya lo puse aquí Lo puse aquí para que adorne bonito Ahí Chicos Y quiero tu rosa Chicos ¿Subimos allí? ¿O no subimos? Se ve muy alto Y se ve peligroso Y somos dos niños pequeños ¿Qué pasa si subimos Y nos pasa algo, Ale? ¿Qué? ¿Por qué te salen? ¡Deja el banco y paz! Sí, pero No pasa nada 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 Y ahorita no dice nada Sí, no te dicen nada Exactamente Porque no te dicen Ok Chicos ¿Qué dicen ustedes? ¿Subimos o no subimos? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Dime una cosa? Dime una cosa Karen Mocosa ¡Uh, ya, nos vemos! ¡Ah! Hola, volví Por eso está estancado, chicos No, Ale Espérate, es peligroso Baja aquí Ven aquí Es peligroso Es peligroso Baja aquí No, te vas a caer, Ale Ven aquí Ale, ven aquí Baja, baja Va a llover Toma Ale Ale, deja de tirarme tu vómito de los ojos ¡Eso es agua, Morita! Pero si vomitaste O sea, no, pero... Toma ¿Qué? Morita, para que te bañes Bañate Oye, no puedes... ¿Tienes un superpoder de tirar agua por los ojos o qué? Estoy llorando Estoy de llorar Lloras riéndote Es como... Perdí mis cosas Loco Ok 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 Oye Ale No me había dado cuenta de esto Ven aquí Ven, ven, ven Ven por aquí Por aquí se ve Mira Es un... Es un cofre Es un cofre Tendrá algo Algo misterioso Yo quiero que tenga una cosa Si ahí está ella La encuentras El amor de ella Si, ahí está el amor de ella En un cofre ¡No! ¿Qué pasó? A Timbo Pero Timbo no está Yo lo fui a ver A ver, a ver, a ver Tú tienes que... Ojos del cobre Algo así ¿Sabes? No Yo fui a verlo Fui a ver a Timbo Yo quiero, yo quiero una lechita ¡Señor tendero! ¡Señor de la tienda! ¡Señor de la tienda! ¡Hola, señor de la tienda! ¿Cómo está usted? Hola, señor de la tienda ¿Qué necesitan? No sé, mi amigo quiere comprar algo para usted ¡Una zanahoria! Cuestan un peso Y cuestan un sol Diferentes países Es cierto A mí no me importa Dímenselo Bueno, yo me llevo la zanahoria ¡Me llevo! ¡No, eh! ¡Le están robando! ¡No! ¡Ole! ¿Qué pasó? Ya no vamos a poder comprar nunca más ¿Qué te pasa? ¡Bes cosas! Lo siento, señor de la tienda Luego le diga a mi mami Lion Que le pague Vámonos, vámonos Corre, corre, ven A ver, corre ¿Sabes qué? Compré este topa Déjalo y tirado, ¿verdad? ¡Ay, no, no, no! ¡Yo quiero zanahoria! ¡Llévatelo! ¡Ven, tonto! ¿Y entonces qué hacemos? ¿Vamos? Yo digo que tenemos que investigarlo Va, pero vamos despacio Porque Fácil es una trampa Fácil hay un monstruo cerca Y nos está dejando una trampa en ese cofre ¿Te imaginas? ¡De pronto allá arriba está! O de pronto allá arriba está La solución a todos nuestros problemas Fácil, ahí arriba está Y las respuestas a las preguntas Que todos han hecho todo este tiempo No estoy entendiendo qué pregunta Tampoco yo, pero solamente quería decir ¿Sabes qué es caer? ¿Sí? ¡No! ¡Cáerte, cáerte! ¡No! ¡Ay, bonito! Así acabas el... ¡Ay, bonito! A ver ¡Espérate! ¡Ah, qué dice esto! ¡Qué agarraste! Te tengo ganas de pegar Algo involuntario Morita ¿Qué dice? ¡Ay, dice! ¡Deja tu like! ¡Deja tu like! ¡Wow! ¡Esta! ¡Ay, Morita! Este dice que se suscriba En el canal de Ali ¡A ver, a ver! ¡Dámonos para leerlo! ¡No, no dejes de eso! ¡Otra, pero suscríbase al canal! ¡Wow! ¡Chicos! Imaginariamente esto dice Suscríbete al canal de Ali Y deja tu like En el canal de Morita No, 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 no En mi canal Ya activo la campanita En mi canal Subo videos Exacto Ahí está el red power ¡Algo más, Ale! ¡Qué tapado! ¡Había faltado! También tengo un canal En Twitch Mentira ¡Vamos, empecemos! ¡Uno! Ignorenlo Espérate ¿A dónde empecemos? ¿Qué? Yo no sé Ya me voy a ir Oye, Ale Escúchame Me da mucho miedo Bajar por esta escalera Está muy grande Lo sé, lo sé Está grande Pero bueno A ver ¿Pero cómo vamos a bajar? Tengo miedo A mí me dan miedo Las alturas No me di cuenta Cuando subí Que iba a tener Mucho miedo al bajar A ver, Morita ¿Qué? ¿Me puedo regalar una cosa? ¿Qué cosa? Para que bajes ¿Qué? No, espera Porque tengo que A ver Pídesele a Diosito Diosito Regálame No sé ¿Qué le tengo que pedir? ¡Regálame la fuerza Para bajar! Oye Espérate, Ale Hay agua aquí al lado Morita Esta no es la versión ¡Ay! ¡No! Ale, escúchame ¡No, yo tampoco! Sí Eres muy bobo Escúchame, Ale Aquí hay agua Y si en vez de bajar Por la escalera Nos bajamos por el agua ¡Ale! ¿Vamos? ¡A ver! Vas tú primero Va, yo voy primero Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo ¡Aaah! ¡Por favor! ¡Lo hice! ¡Ay no, Morita! Ya tengo miedo Yo ¡Vamos, Ale ¡Sí puedes! ¡Tú sí puedes! ¡Tú sí puedes! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos! ¡Baja por aquí! Yo ya bajé ¿Verdad, chicos? En los comentarios Digan si Ale Puede bajar por ahí O no puede bajar por ahí A ver, Ale ¡Ale! ¡Eres un traposo! ¿Pero por qué? ¡A la peto! ¡A ver! Me muero Tírate, Ale Dale, Ale ¡Ay, obviamente! ¡No vas a caer aquí! ¡Te rompes todos los huesos! A ver A ver, despacito Despacito Mira bien dónde caer Exactamente En el agua En el agua En el agua ¡Vamos, Ale! ¡Tú sí puedes! ¡Eres el mejor! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dale, Ale! Ale, estás parado ¿Qué? Yo estoy acostado ¡Ale! ¡Dale! 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 ¡Echala otra vez! ¡Ale! ¡Ale! ¿Estás bien? ¡Ale! ¡Ale! ¿Cómo estás bien? ¡Ale! ¡Tu cuerpo! ¡Ale! ¡Los huesos! ¡Ale! ¡Mira tú! ¡No! ¡Ale! ¡Tenemos que ir al hospital rápido! ¡Vámonos! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ya despierta por favor! ¡Ale! 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 ¡Está me cortando! ¡Ale! ¡Me duele todo! ¡Ale! ¡Doctor! ¡Doctor! ¡Dígame por favor! ¿Cómo está mi amigo? Está muy grave ¿Qué tiene doctor? ¡Me creo que tengo doctor! Se rompió todos los huesos ¡Ay no! ¡Escúchame Ale! ¡Escúchame! ¡Ya estás en el hospital! ¡Ya te vas a sanar! ¡Chicos! ¡Dejen su like! ¡Chicos! ¡Dejen su like! ¡Para que Ale se mejore! ¡Está todo roto! ¡Pobrecito! ¡Así como lo rompió ella cuando lo dejó! ¡Qué triste! ¡Ya pues! ¡Está terminé! ¡Ya! ¡Dejen su like chicos! ¡Bye! ¡Jajaja! ¡He hee! Gracias por ver el video.